Bienvenidos al canal de LogPost, somos C y S y hablamos sobre cualquier tema de One Piece. En este vídeo vamos a hablar sobre las espadas de Zoro, o sea cuáles fueron sus primeras espadas y hasta llegar a sus espadas actuales. Algo similar de lo que pasó en este capítulo 1033 en donde empezó a recordar cada espada, pero vamos a ser más específicas y bueno y también obviamente este vídeo va a tener contenido de 1033 así que hay alerta de spoiler. Bueno para empezar en el dojo Zoro sólo usaba espadas de práctica, pero cuando ya desafió a Kuina usó espadas verdaderas. Kuina usó la Wadushimonji y Zoro usó dos espadas que hasta antes del 1033 no sabíamos dónde las consiguió. Ahora con este capítulo sabemos que se los dio el mismísimo Shimotsuki Kosaguro, pero él mismo dice que eran espadas corrientes y tampoco tenían ni siquiera nombre. Después de la muerte de Kuina, Zoro hereda, por así decirlo, la Wadushimonji y bueno la Wadushimonji como sabemos es una Meito, las Meitos son las espadas famosas que tienen renombre y está dentro de los que se conocen como Owazamono, que son 21 espadas. Después cuando Zoro se enfrentó a Mihawk, pues sus dos espadas sin nombre se destruyeron, así que durante la batalla de Arlon Park usó por mientras las espadas de Yoni Yosaku, que tampoco tenían nombre, pero fueron sus espadas temporales por el arco. Luego es en Lockdown donde él quiere reemplazar sus dos espadas destruidas obviamente y como sabemos entra a esta tienda de espadas de katanas y ahí encuentra dos espadas, la Sandai Kitetsu y la Yubashahiri. La Sandai Kitetsu, como sabemos, era una espada endemoniada o Daito en japonés, pero en realidad con el capítulo a mi tendencia sabemos de que según Kosaburo, la espada solamente estaba haciendo su trabajo, que era cortar. Es decir, que en realidad eso de endemoniada solamente era un nombre que le dan los débiles, como él lo decía. Bueno, en esta Sandai Kitetsu es una Wazamono, no Wazamono, sino solo Wazamono, que es el de grado más bajo y no se sabe cuántas espadas hay en esta clasificación. Luego tenemos, como ya dije, la Yubashiri, que está dentro del rango de las Ryo Wazamono, que son 50 armas y están en un grado bajo de las Wazamono. Y bueno, antes de continuar con la historia de las espadas de Zoro, queríamos comentar una escena nada basta entre la pelea de Mister 1 y Zoro, bueno, concretamente el flashback de Zoro, en donde recuerda a su maestro. Zoro le pregunta si el espadachín es capaz de cortar a cero, y uno Koshiro le dice a Zoro que una verdadera espada protege lo que el espadachín quiera que proteja y solo corta lo que él quiere que corte, es decir, que el espadachín es capaz de no cortar nada. Entonces, en ese momento Zoro no lo entendía, pero vio que con ese mensaje podía vencer a Mister 1. Lo interesante es que esta enseñanza de Koshiro contradice un poco lo que le dijo Zoro en el último capítulo, el flashback que tuvo Zoro, pero eso lo vamos a comentar más adelante. Sin embargo, nos pareció interesante mencionarlo, ya que también en esa misma escena, en esa misma pelea, Zoro como que menciona que siente el aliento, o digamos así, la voz de los objetos que caen, ¿no? Y como que con ese poder, capaz de distinguir las cosas, de sentir las cosas, podía cortar lo que él quería y lo que él no quería, y con eso pudo vencer a Mister 1. Y bueno, esa frase misma se vuelve a decir en Wano por Hyogoro-san, haciendo referencia en sí al haki. Específicamente al bozo Shonohaki, que es el haki de madura, que él mencionó que los maestros espadachines que usen el haki en sus hojas de espadas podrían cortar incluso el acero más grueso, si lo deseaban, y al mismo tiempo tener la precisión para no cortar el papel más delgado. Por lo tanto, de esa manera la espada era una verdadera extensión de sí mismo. Entonces es interesante esa conexión. Finando con la historia de las espadas de Zoro, este se quedó con esas tres espadas por bastante tiempo, hasta que pasó lo de Nislobi, en donde un marine llamado Chu, con sus poderes de Akuma no Mi y de Oxidar, destruyó la Yubashiri. Posteriormente en Thriller Park, después de su pelea con el cadáver de Ryuma, consigue la Shuzui, de hecho el mismo Ryuma se la da. Este Shuzui, al igual que la Wa Shimonji, es una Owasamono, o sea, dentro de las 21 espadas de más alto rango. Y bueno, pues el mismo Thriller Park también le hace su funeral, le hace una tumba a la Yubashiri, y bueno, le reza y todo. Después se queda con esas tres espadas hasta llegar a Wano, y bueno, en Wano es donde más se acentúa de que la Shuzui es un tesoro nacional para ellos, así que Hyori lo convence para que deje la espada en su tumba, digamos así, y que ella a cambio le dará a Enma. Al igual que Wa Shimonji y Shuzui, Enma también es parte de las Owasamono. Ahora, la diferencia de Enma con las otras espadas es de que Enma extrae el hack y la armadura del usuario en contra de su voluntad, y gracias a eso puede hacer cortes muy grandes, como pudimos ver en Amalia Savillars, me parece, en donde solo cortó parte del acantilado de la isla, entonces es un poder sumamente gigante, y debido a eso no todos los espadachines son capaces de utilizarla, incluso se llegan a desmayar. Claro, por ejemplo, para los espadachines expertos que pueden controlar a Enma no les pasa nada, como en el caso de Oden, que en ningún momento se vio que tenían algún problema con Enma, entonces, incluso también nos dicen que Enma puede tener remanentes de Haki del anterior usuario, en este caso Oden. Entonces, esta espada es demasiado poderosa, junto con la Menohara Kirif, fueron las únicas espadas que pudieron hacerle una cicatriz en el abdomen a Kaido, entonces, es una espada que solo voy a aprender a manejar, como hemos visto en este último capítulo, sobre todo. Otro dato de esta espada, es de que fue forjada por Shimotsuki Kosaburo, la Wado Shimotsuki de hecho también fue forjada por el mismo Kosaburo, mientras que la Sandai Kitetsu, que es una de las espadas que solo sigue teniendo desde el East Blue, fue forjada por Hitetsu. Pero, de hecho, creo que va a cambiar la Sandai Kitetsu por una Iki Tetsu, que se ha mostrado desde el inicio del de Wano, porque si no, no tendría sentido que nos muestran esta nueva espada, ¿no? Además, la Niaki Tetsu está en la categoría de las Owasamono, y eso está a un rango más alto que la Sandai Kitetsu, entonces, tendría sentido de que solo en este final de saga de Wano la cambie, ¿no? Bueno, terminada la historia de las espadas de Zoro, que obviamente va a seguir, pero bueno, hasta el momento eso fue, queremos hablar de la contradicción de la enseñanza de Koshiro y de Kosaburo. Como dijimos antes, Koshiro enseña que las espadas son para la protección, ¿no? Tú puedes cortar lo que quieras o no cortar nada, mientras que Kosaburo dice que no, que las espadas de Zoro no son para cortar y hasta matar. Bueno, en ese caso, hemos leído algunos comentarios, bueno, un comentario que decía de que Enriaco Sabor se refería como forjador de espadas, de que obviamente las forja para cortar, mientras que el otro habla más como un espadachín. Pero la verdad, no sé, ¿no? Pero de otras maneras existe una contradicción, o sea, un tipo de punto de vista diferente, ¿no? Entre padre e hijo. Sí, definitivamente al principio el padre le habrá enseñado al hijo de una manera, y él se pudo haber cuestionado muchas cosas de esto, y pensar que hacerlo de una manera diferente era mejor para él, porque a veces no se siente bien con lo que te enseñan, y simplemente tomas otro camino. Y yo creo que eso es lo que Kyoshiro hizo, y como estábamos diciendo, posiblemente Kosaburo recordó a algún maestro o a un ancestro de Wano, que pensaba igual que su hijo. Porque, como habías dicho, Hyogoro también dijo palabras similares a Kyoshiro. Entonces, si el padre quería enseñarle de una manera más brutal o de violencia, entonces nunca le hubiese dicho eso. O sea, podríamos inferir que fue el mismo Kosaburo que... Perdón, Kyoshiro que empezó a pensar parecido a sus ancestros. A sus ancestros, bueno, a parte de que nunca había vivido ahí. Ajá, sí, exactamente. Y otra cosa es que... Después un poco la parte pesimista de este anciano, también de repente por los años que he vivido, de que se pueden pensar de por qué otra cosa... ¿Por qué otra razón una persona crea una espada? Es decir, es un arma. Lo haces con el simple objetivo de... Más que proteger, uno pensaría de... ¿Defender? No, o sea, de atacar. O sea, esa es la mentalidad que veo que él tiene. O sea, para eso voy a crear mis espadas, para cortarlos. Pero ahí después está la otra cara de la moneda, que es de proteger, defender a los queridos. Y... Este... Pues otros personajes... Otros diferentes... Vamos a ver diferentes tipos de espadachines. Espadachines que piensan de una manera... Eh... Como Kyoshiro y espadachines que piensan como Kosaburo. Y parece que en este momento, Zoro piensa que lo que le ha dicho Kosaburo es lo que necesita para dominar a Emma. Ajá, yo creo que tiene que haber un balance entre los dos. Ajá. Porque mira, Kyoshiro, este... En vez de zarpar, o sea, se hace pirata. Porque de repente tiene muy... Se ve como un tipo muy zen. Un tipo muy pasivo. Ajá. Más como algo artístico que como algo violento. Así como las artes marciales. Ajá. Pero con espadas. Y este... En cambio, este... Otras personas se van al mar con sus habilidades de espadachines. Porque hay un montón de buenos espadachines. Y hacen cosas violentas. Porque eso es lo que se supone que una espada tiene que ser. ¿Me entiendes? Creo que Zoro debe encontrar este... El balance entre las dos cosas. Cuando es el momento de ser el atacante. Cuando es el momento de ser el protector. Pero claro, en este momento... Si parece que necesita pensar más. O sea, sin quitar lo que le enseñó Kyoshiro. Pero más lo que le está diciendo Kosaburo. ¿No? Porque Enma es... Si ve que... Enma, si ve que flaqueas. O que piensas que ya no vas a poder. Te drena pues. Te drena el haki. Es lo que le hizo a Zoro. Lo que Zoro ya... Tiene que... Que poner más fuerza de voluntad. Y es lo que hizo al final del capítulo. Donde ya se vio su haki del reino. Que ya está ahí fundándolo incluso en Enma. Y Enma ya es como que ya sabe que Zoro está al nivel. Porque en el caso, como ya dije de Oden... No sé yo que él tuviera problemas. Porque él tenía una convicción muy alta. O sea, podía controlar a Emma. O sea, lo que tiene que hacer Zoro es... Que en mano se le escape. ¿No? Sí, claro. O sea, Zoro ya había aprendido... A sentir a sus espadas. Por eso decía... Las habla como si fueran personas. Lo que él no entendía es por qué no le hacía caso. Pues... O sea, ¿por qué no me haces caso? Y ahí es cuando se da cuenta que en estos casos... La espada elige. La espada chingo. Sí. Como de Harry Potter. O sea, tú puedes tener la mejor espada. Eh... Digamos que tienes... Perdón. Harry Potter, tú puedes tener la mejor varita. La varita de Saw. Creo que es la mejor. Pero no te va a funcionar si no eres el indicado. ¿Entiendes? Es lo mismo con las espadas. Si les gustó este video, denle like y suscríbanse si quieren más contenido de One Piece.